Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida